¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Estudio Q. Yo soy Priscila Flores y el día de hoy nos encontramos transmitiendo desde Sushi Roll. Así es amigos, hoy vamos a disfrutar sushi. Así que quiero que me acompañen a conocer la gran variedad de productos que ofrece este riquísimo restaurante. Vamos a conocerlos. Muy bien amigos, ¿de qué tal? Pues ya me encuentro con el chef de este riquísimo restaurante, Eduardo Ortiz. Bienvenido, ¿a qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias. Y platícame acerca de estos riquísimos platillos que tengo aquí enfrente que yo me muero de ganas por devorar, pero quiero que todos mis amigos sepan pues qué son, ¿vale? Para que los pidan. Muy bien, mira, comencemos con el In Roll. Este rollo es el favorito de nuestro restaurante. La gente tiene mucha aceptación por él, al igual que este que es el Sonser Roll. Pero hablando del In Roll, tenemos lo que es por la parte de afuera pepino, tampico, camarón empanizado, aguacate, cani y queso. Es una combinación muy rica y bañadito con una salsa de anguila que queda muy bien. En la parte del Sonser Roll, pues lo que podemos observar es que un toque más frutal, más fresco en paladar. Y este nos cuenta con camarón empanizado, aguacate, queso, mango, aguacate por fuera, salsa de anguila y nuez caramelizada para darle un toque todavía más especial. Es toda mi línea, me encanta. Y a ver, platícanos de este que está en súper tendencia y yo sé que muchísima gente los pide. Entonces, ¿en qué consiste? Mira, la tendencia de los Poke Bowl, lo que estamos manejando ahorita es arroz, arroz Gohan, que es súper, súper, súper nutritivo. Lo que tenemos son cortes gruesos o medianos de sashimi que viene acompañando este platillo que es robalo, pulpo, anguila, cangrejo, atún, salmón y pues un toque estelar, que es el caviar de salmón, el cura. ¿Sí? Entonces, le ponemos aguacatito y sale con una salsa que es una mayonesa de wasabi. Muy, muy buena aceptada y muy buena combinación también para este plato. ¿Y de este? De ese, de ese es nuestra nueva tendencia también en rollos y ese se llama lobster roll. ¿Sí? Lo que vemos, alcanzamos a verlo por la parte de arriba, es langosta, langosta gratinada con queso y una salsa tártara aquí de la casa. Es arroz igual por la parte de afuera con cebollín y por dentro nos contiene solamente la proteína que es aguacate. ¡Qué delicia! Pues vamos a probarlos amigos de qué tal, así que vengan y vean mi reacción, a ver qué tal. Y bueno amigos de qué tal, hemos terminado esta transmisión, la verdad me encantó, ha sido una de mis favoritas, yo comí delicioso y les quiero recomendar muchísimo este restaurante, la verdad es perfecto para que tú puedas vivir y disfrutar de un momento especial, que puedas convivir con tus amigos, con tu familia y saborear riquísimos platillos y deliciosas bebidas. También quiero aprovechar el momento para agradecer a mi patrocinador de maquillaje y peinado del día de hoy, Carlos Luna, 100% recomendable, un beso grande, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Y también quiero agradecer a mi patrocinador del día de hoy, Demi Outfit, lo pueden encontrar en Unlimited, mil gracias, me encantó, 100% recomendable. Y bueno amigos de qué tal, me despido, pero sin antes invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, para que no se pierdan de momentos como estos. Yo soy Priscila Flores y nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!